Hola a todos. Cuando el tiempo no me permita hablar por el traumatismo de mi nervio facial, voy a comunicarme por estos medios tecnológicos hechos para ayudar a personas que tenemos algún problema o simplemente no queremos usar la voz natural por las razones que sean. Para mí cuando la humedad, el frío, o el viento le da a mi rostro, el nervio se despierta y duele. No tanto, pero suficiente para no poder cantar, declamar, o simplemente charlar. Pero no todo el tiempo hay mal tiempo, a veces a la hora que yo tengo tiempo es imposible, porque se oyen muchos ruidos como sucede en las unidades habitacionales. Pasan los señores que recogen basura gritando, las tortillas, los merengues. Tamales, ricos y deliciosos tamales. Etcétera, y así. Tengo que grabar horas raras. Porque los fines de semana hay fiestas, y a medianoche se oyen las sirenas, esto me provoca amar a mi país tal como es, pero también me obliga a tomar caminos alternativos cuando tengo problemas. Agradezco infinito a los creadores de softwares que nos empoderan. Los amo. Lo peor de mi dolor es que me duele el nacimiento de la lengua, y los abrazo con las fibras de mi corazón por aceptarme con mis limitaciones. Me presento como una triunfadora de todos mis males, porque me curé de otros achaques, y me salió este, y sentirme aceptada entre los creadores, ya es un triunfo personal que me regala la vida cuando ya estoy en mis 76 años de juventud jovial. Que es lo que me autodigo todo el tiempo porque en esencia no he perdido mi infancia, por decisión. Gracias otra vez y los espero en mi canal de ecología y todas mis redes sociales conectadas. Soy Gemita. Abuelita ecologista que canta. Aplausos.